¡Ah! ¡Satanás! Te regalo mi camioneta. Por Dios que te regalo mi camioneta. ¿Es cierto? Sí. ¿Sí? ¡Arakemi! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Quiere ver? ¡No lo olvido! ¡Ah! 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 Bueno, eso es lo que se va. Coyoteín. Un nuevo capítulo del fuera de lista de Movistar. En esta ocasión estamos haciendo un especial con los mejores trucos de la temporada. Este es un especial doble, pero esta es la primera parte de nuestro especial de trucos, de reacciones, de magia y de un montón de cosas chéveres que hemos vivido en esta temporada. Y que estamos viviendo todavía porque falta, falta un poquito para que se acabe. Míralo, disfrútalo por Movistar Deportes. El fuera de lista de Movistar. Y aprovechando esta introducción, te voy a contar algo que me pasó en la mañana, Coyote. Amanecí con una molestia que es la muñeca. Estaba preocupado porque, como sabes, tengo que ensayar y en la noche show. Pero felizmente encontré la solución. Esa que tú siempre me aconsejas. Icy Hot. Me eché Icy Hot. Aquí en la muñeca desaparecieron las molestias, los síntomas del dolor y pude retomar mi entrenamiento, mi práctica y estar listo para el show de hoy. Icy Hot. Auspiciador del fuera de lista. Icy Hot. Frío que alivia, calor que relaja. Mira y disfruta este programa por Movistar Deportes. Que vengan más trucos. ¿Se acuerdan cómo iba o no? Nace. El 24 de junio. Junio es el mes 6. De 1978. Ahí está. Salió bien. Ese día nace ¿quién? ¿Sabe o no? Juan Román. Juan Román Riquelme. Que jugaba y que le decían el 10. Para muchos, para mí por ejemplo el rey, el mejor de todos. ¿Vamos? Román. ¿Dónde jugó? En Boca. ¿Qué año debutó? 96. ¿Saben con qué número de camiseta o no? Con el 8. Con el 8, exactamente. Con el 8. Primero hay que decir que medía 1,82. Claro. Si no sabes cómo tú mides, cómo va a ganar. Ganó ahora sí. Claro. Ganó 5 títulos locales, 2 libertadores, pero en total ganó 11 campeonatos. Espérate acá, ahí. Y a la mierda. No, ahí está, 11. 11 campeonatos. Y su fuerte era el tiro libre, tú sabes, ¿no? Y Riquelme metió varios goles de tiro libre. Exactamente con Boca metió 13 goles. 11, 12, 13. 13 goles. Es importante decir que jugó en cuatro equipos, ¿ah? Argentino, Barcelona, Boca y Villarreal. Exactamente. Vamos acá a cortar. Este, ¿sí? Fírmalo. Como que se llama los cheques, ¿sí? Mira. Esa carta única, ¿sí? No podría haber otro igual. Ponla aquí. Mira esto. Aquí. Voy a cortar. Mezcliña, ¿no? ¿Cómo se llama? Mistura. Mistura, mistura. No es tu carta, ¿no? ¿No? Y esta, tampoco, ¿sí? Tú dices arriba Perú. Arriba Perú. Y la carta va para arriba, ¿sí? Mira. Mira, mira, mira. La carta, yo la pongo ahí. Ahí. ¿Sí? Tú dices arriba Perú. Y la carta. ¡Ay! Mira, 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 mira. La carta, yo la pongo aquí. ¿Sí? Ahí. Todas, mira. Tú dices. Arriba Perú. Y la carta. Arriba. ¡Ay! Mira esto. ¿Qué tiene que decir? Arriba Perú. Mira. Mira esto. Mira. Mira. Arriba Perú. No. No. Se mataste, loco. Se debe pasar. Yo dejé para el final porque la gente dice, plomo, has dicho dos libertadores y ganó tres, porque en el 2007 también gana. Por eso te digo, 669 por tres. ¿Saben cuánto sale eso? 2007. 2007. 2007, la copa que le gana la final al gremio. ¿Está bien? Yo me acuerdo muy bien de esa copa, porque vine, o sea, fui a Argentina. ¿Tú también la ves? ¿Te acuerdas muy bien? Yo me acuerdo... ¿Ah? Yo me gasté 553, mira, ni mirando. En el pasaje. 77 me contó la entrada. Me acuerdo que fui con mi primo José, su mujer. También estuvo mi primo Juancho. Este de acá, ¿ves? Con su germano, que ya llevaba. La boca, la boca, la boca. Disfrutamos del 10. Disfrutamos del rey. Y hace poco, suena mi fono. ¿Saben mi fono o no? 3, 4, 3, 8, 4, 5, 2, 3, 4. ¿Salió o no? ¿Sí? ¿Ves? Y me dice, plomo, se retira el 10. Se va el rey. Y yo le digo, ¿cuándo? Me dice que esto va a ser el 12 de diciembre del 2019. 12, 12, 19. ¿Ves? Ese día se va el rey, se va para siempre. Preparen los aplausos. Juan, Román, Riquelme, El Último Díaz. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muchachos. Bueno, ahora ya la conoces seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y vas a sacar cualquier carta. ¿Ok? Es un truco rápido, pero es un truco que me gusta mucho. ¿Está bien? Mírala, recuérdala, enséñasela a la gente, a la cámara. ¿Está bien? Y ponla aquí. Y ha hecho un montón de trucos que la gente baraja. Sí, claro. Y ahora estoy haciendo contigo uno que voy a barajar yo. Igual no te preocupes que las cartas están recontrabarajadas. Sí, sí, sí. Acá lento, así que hay que estar bien atento. ¿Esta carta se parece en algo o en nada a la tuya? En nada. ¿En nada? En nada. Mira, la voy a voltear. Y tú, por favor, con el plumón así cerrado, escribe acá, en nada. En... En... Nada. Nada. ¿Sí? Y te voy a contar qué pasa cuando tú haces eso. Yo hago así y se queda en nada, mira. En absolutamente nada, ¿ves? Se queda en nada. Nada, nada. Ahora, mira. Si yo volteo así la carta y tú dibujas acá, escribe acá tu carta. ¿Cuál era tu carta? Ahí está. Ahí está, la dibujadita. Muy bonita. ¿Listo? Ya. Hago así. Y efectivamente la carta... Satanás. Qué buena es esa. Una cortita nomás, pero... Pero me mataste. Lo fina. Y pecanita. Nosotros de Marú. Oh, de Marú. De Marú. ¿Quieres ver qué? ¿Qué es su nombre? Kira. Kira, take any car you want, please. No. Any car at all. I'm going to see it. I don't care. You like that car? Yeah. I want to turn around and show it to them. And to the camera. Not to me. Yeah, I want to see this. Okay. Okay. So, please, take all the cars. I want to see where the car is. And put the car, whatever you want. And shuffle, mix it. Where they come, my brother. I have to see. Okay, you have to see. All the cars, mix it up by you. Tell me any car you want. Ace. Ace of what? Of A. Oh, Ace of Spades. Very special car, okay? The Ace of Spades, okay? Look. You remember your car? Yeah? One, two, three. You see? It turns. Two. That was okay. That's crazy. 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 Thank you, thank you. So, what do you think now, my man? That was crazy. Thank you, thank you. Have a good night. You too. Yeah, that was great night. You're welcome. Okay, guys. Take a card, the one you want. Okay? Look at it. It's good. Okay? And you're going to take another. Put it in the other hand or put it in the bag, if you want. Okay. Take it. Take it, take it, no problem. Okay? Okay. Okay. Here. There are different cards, right? Yes. 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 Okay. You were the director of Boca Juniors, right? Yes. Yes. And you were champion of the Supercopa. Yes. 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 No, that's right. ¿Qué es eso, Tres? Mira, mira. No, qué ****. Mira, se me pone la piel de gallina, en serio. No puede ser, loco. Agárralo ahí, ¿está bien? Agárralo ahí nomás, para poder maniobrar el asunto. Tú vas a ser Orlando, tú vas a ser voluntario. Mira, yo voy a hacer esto, tú vas a decir en algún momento alto. Tienes que decirlo fuerte y claro. Alto, para. Lo vas a decir y ahí yo paro. Y esa es la carta que vas a mirar y la carta que vas a mirar a la cámara. Pero para evitar que yo manipule esto, lo voy a hacer así. ¿Está bien? Ok. Espalda, espalda. Tú me avisas cuando estás listo. ¿Estás listo? Sí. Para. Mira la carta. ¿La ves? ¿La cámara la vio? Ya está. ¿Ya está? Mira, ahí, yo me volteo. Cuando veas la carta, la sacas. ¿La carta? No. ¿La sacas la carta? Sí, sí, claro. Cuando veas la carta, la sacas hacia ti. No te digo, ya se acabó. ¿No está? ¿No está? Mira, mira, mira. ¿No está? No está, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todo el mundo la ha visto. ¿Todos la vieron? ¿No? ¿No está? Está. Se la llevó González. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La carta que tú has parado donde has querido y la carta ya no está. Y tú dijiste... Ahí está la carta. Acá hay una carta, dijiste, ¿no es cierto? Sí. Espérate. Mira esto. No. Uno. ¿Cuál era tu carta? Vas a decir en voz alta. Un, dos, tres. Ocho. ¿De? Sí. Espadas. Espadas. Ocho de espadas. Mira. Ocho de espadas. Ahora, espérate, lo interesante es esto. Mira. Eso estaba ahí desde el principio, ¿no? Sí. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dime, ¿cuál es la carta que a ti te gusta? El as de... ¿Cuál? ¿Este de acá? No. El de corazón. El as de corazón. Acá está. Toma el as. Y ese as lo vas a firmar. Con ese grupo. ¿No? El número, ¿sí? Sí. Firmate. 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 No, solamente la firma. Y eso, a la cámara. ¿Están de acuerdo todos conmigo que esa carta pasaba a ser única en el mundo? Sí. ¿Cierto? No podría haber otra. Ponla aquí. Bien, la vamos a dar una vuelta. Y esto tiene una particularidad. La carta, yo la voy a aprender por ahí. Te voy a enseñar que no está abajo. Te voy a enseñar que no está arriba. Perfecto. puede estar en cualquier sitio. Si tu dices arriba Perú ¿Arriba Perú? La carta va a la parte de arriba. Mira, lo voy a hacer de nuevo porque se puede haber distraído. Mira, la carta firmada por Oscar. La voy a poner en la mitad. Y si tu chavo dices arriba Perú ¿Arriba Perú? La carta va a la parte de arriba. Miren, miren. En cámara lenta, ponchome bien cerca y con sound. Así. Mira para que lo vean ustedes que estamos un poco lejos. La carta esta firmada y se ven la firma de dio. Oscar, la voy a doblar. La voy a poner aquí y la voy a pasar al medio de la baraja. Se ve. Y sale, y di, arriba Perú. Y va arriba. ¡No! 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 Y miren el final. Claro. Miren el final. Saca la carta que tú quieras, dale. Sácala. Mírala, recuérdala. Enséñasela a esa cámara. A mí no. ¿Está bien? Sí. Y piérdela por cualquier sitio. Vamos a dejar aquí y voy a mezclar. Cualquier carta, ¿verdad? Sí. Una garaja normal. ¿En qué año... Tú sacaste cualquier carta, está perdido. ¿En qué año saliste campeón por primera vez de manera profesional, como jugador? En el... 85. 85. ¿Sí? El libro te lo he dado antes, ¿verdad? Antes que elijas la carta, te di el libro. Claro. ¿Sí? Abre la página 85. ¿Qué dice acá? Acá dice 85. Es un premio Bueno, eso es un misterio. Qué bien. Ya están igual ustedes casi al final. Ya lo estamos yendo. Y acá está el final, mira, acercate acá por ahí. Rudy, arriba Perú. Arriba Perú. Y la carta está en el aire. Ahora la gente me dice, Globo, yo sé, eso es un A. Y yo le digo, sí, es un A. Pero acá se pone bonito, miren. Si yo digo fuerte como debe ser, ¡Arriba Perú! ¡Sal! ¡No! Vamos a ver. Dime un número cualquiera. Un número que te guste, sí. Tres. Tres, perfecto. ¿Quieres jugar con los tres de color rojo o con los tres de color negro? Rojo. Rojo. ¿Qué carta es esta? Cinco de tremo. ¿Seguro? Sí, ¿no es cierto? Porque se ve. Sí, claro. Si yo hago esto y te la pongo a agarrar así como yo, así, ahí. ¿Qué carta tienes? Cinco de tremo. ¿Qué tan seguro estás? Así, voltea. Tanto, tanto como que me la diste. Sí, segurísimo. Segurísimo, ¿no? Mírala para que estés 100% seguro. Volteala para que la veamos todos. Perfecto. Vuelve la agarra como está. ¿Y qué carta es esta? Cinco de corazón, digamos. De espada, de espada, de espada, de espada. Si yo hago esto, mira. Y cambio acá. Déjame cambiar. Y déjame cambiar de nuevo. ¿Quién tiene espadas y quién tiene tréboles? Te voy a dejar mirar por última vez. Esta es trébol. Tendría que ser trébol para mí. A ver, por última vez. Te voy a dejar mirar. ¿Lo puedo ver? Sí, sí, por última vez. ¿Está bien? Ahora sí vamos a jugar a ciegas. Mira. Y acá viene la trampa y en cámara lenta. Ya no puedes mirar. ¿Quién tiene tréboles y quién tiene espadas? Sí, segurísimo. Esta tendría que ser espada. Sinceramente te lo digo. Y acá es donde yo, aquí no te lo voy a hacer, porque yo decía apostamos. Claro. Y ahí es donde me ganaba. Exactamente, ¿no? Porque no solamente que no tienes espadas, sino que tú me dijiste que te gustaba aquel número. No, mentira igual. ¿Qué me dijiste? Te lo juro, por Dios, que te regalo mi camioneta. Por Dios que te regalo mi camioneta, si tengo el 3D rojo. El 3D rojo. Vuelta el elemento. Como este, como este. Qué crack, te lo juro, qué chinesio. Gracias por venir, Mauro. Con un gustazo y los felicito por el programa. Crack. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay que cumplir, ¿no? Apuestas son apuestas. Hay que cumplir. La cumplí, ya está. Te voy a llevar, ¿ah? Te llevo. Lo voy a llevar al señor Cantoro, que perdió hoy una camioneta. Coyote. Esto es increíble, ¿ah? Me voy con mi carro nuevo. Arriba Perú. Vamos a... Salen las mangas. Sacó una carta, la que quieras, cualquiera. Sí, claro. Dale. Mírala. Mírala. Muy importante para mí que te guste. No me gusta que te guste. Me encanta. Te encanta. Seguro. Me encanta. Normalmente lo hago en mangas, pero como hace un poquito de frío acá, dije voy a venir con la casaca puesta. Toma todas. Sí. Porque normalmente el mango te dice pon la carta acá y ahí viene la camocha. Es verdad, es verdad. Es así. En cambio, decirte que tú la pongas donde quieras y barajes y mezcles, ya se hace más complicado. Y como sé que acá hay poco tiempo, vamos a hacer algo que será realmente difícil. Mezcla, mezcla bien. Por favor. ¿Alguien más que sepa barajar? Porque las cartas... Sí, sí, sí. Carini, baraja, baraja. Baraja, por favor. Dale. Sería bueno que... Tampoco falta. 20 años concentrando para que vos disfrutabas. Baraja, baraja. Baraja, baraja. Pero mezcla bien. Tómate tu tiempo. Tranquilo. No, no estás bajadas. Bien. Vamos. Perfecto. Solamente para estar todos completos y de acuerdo. El señor sacó una carta. Sí, le encantó. Cualquiera. Dijo que le encantó. Yo no ofrecí cambiar, dijo no. No. Mezcló, mezcló él. Intentaron mezclarlo. ¿Sí? Vamos. Sí. Bueno, mira. Yo voy a dejar las cartas de aquí, así, abiertas. ¿La ven? Yo sé que la cámara no las va a pochar, pero ustedes las ven, ¿no? ¿Las ven? Sí. Sí. Mirá acá que la cámara... Sin mangas, carta elegida por ti, ¿qué pasa? No, no la ves. No la ves. No la ves. No te puedo creer. No la ves. No está. No está. Bueno, acá está. No está. ¿No está? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedes decir en voz alta cuál es, por favor? Cuatro de corazón. Cuatro de corazón. Y no está por acá. Claro. Mira que tú sacaste cualquiera y yo no uso mangas. Es más, me remangué, no tengo nada. Ya te dije, sí. ¿Sí? ¿En algún momento yo me fui? No. No, no. No me vieron, qué diferente. Soy muy rápido, digo. Mira. ¿Cuál de esas dos cámaras se puede voltear para allá? No, no me jodas. ¿Esa? ¿Para allá? ¿Para el fondo? ¿Sí? ¿Puedes ponchar ahí al costado del extinguidor, ahí abajo? ¿Eh? Estoy viendo. ¡Ah! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¡Oh, no! Yo me hago un fenómeno. Vamos a hacer otro juego de magia con los amigos. Por favor, señor Casagneto, seis sobres que le pido que usted detenidamente revise. Y esto, señorita, quiero que esté dado, esté segura que tiene todos los números. Y que además al rodarlo puede dar cualquier número. Así que ve tirándolo ahí varias veces y fíjate que salgan varios números. Es conforme. Es conforme. Es conforme. Señor, necesito que por favor usted me facilite un billete. Un billete. El más alto que usted tenga, por favor. El más alto. Así es. ¿Puede ser moneda internacional? Por favor, mejor aún, mejor aún. Mira este, 20 dólares. Vamos a meterlos acá en un sobre. Vamos a cerrar así. Y quiero que tú mismo chocolatees los sobres así. De esta manera. Los hagas este... Y cuando esté listo, me dice listo, señor. Listo, señor. Listo, señor. Entonces, yo tengo aquí un plumón que también, como siempre, te pido que tú revise si tengas ahí a la mano. Y yo lo que voy a hacer es empezar a numerar los sobres. Ok. Sobre uno. ¿Estamos? Sobre dos. Sobre tres. Sobre cuatro. Sobre cinco. Y sobre seis. ¿Está bien? Dani, por favor, tira el dado. Lo siento. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Sí. En un dado normal revisado por ti. Un sobrenormal revisado por ti. ¿Sí? Está todo ok. El dos, ¿verdad? Es correcto. Entonces, yo agarro el seis y lo rompo. Ay, Dios. Agarro el cinco y lo rompo. Vamos, son mil de cuco. Agarro el cuatro y lo rompo. Y ya. Agarro el uno. Ay, Dios. Y lo rompo. Agarro el tres y lo rompo. Y el dos, que pudo ser cinco, que pudo ser dos, que fue dos, que pudo ser cuatro, que pudo ser uno, que pudo ser cualquier cosa, fue dos. Y en el dos, claramente, está sano y salvo el billete. ¡No puede ser! ¡No lo has hecho! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Saca una cualquiera. La que quieras. Mírala, recuérdala, tenla. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y tú también cualquiera? Dale. Mírala, recuérdala, tenla. ¿Estamos? Dos cartas en una baraja completamente diferente. ¿Alguien quiere cambiar o todos están contentos por sus cartas? No es tu número, pero está bien. ¿Y tú también? Es un número. ¿Sabes que hay un montón de formas de adivinar cartas? Ustedes ya más o menos te han pillado. Ustedes han sacado dos cartas, yo les he ofrecido cambiar, no han querido. Yo no las he visto, no las han puesto nada. ¿Sí? Poncho acá, Coyote. El señor tiene dos números. Seis y siete. Acá, en su credencial, que nosotros, por cierto, no tenemos. Seis y siete. Puede ser que su carta sea seis y siete. Si es así, esto es una hermosa casualidad. Por favor, enseñe. ¿Te enseño mi carta ahí? Sí, sí. ¿Seis? Sí. Estamos arrancando el día. ¡Alegría, Perito! Mi respeto, maestro. Mi respeto. Mira, vas a sacar una carta. La que tú quieras, dale. Cualquier calla. Y ahora tú le vas a enseñar a ellos. ¿Estamos listos? Sí. Ok. No hay nada en el día. Es más, tú mismo lo vas a perder por donde tú quieras. Y si quieres barajar, lo que tú quieras. No hay ningún problema. Después no digan que hay algún tipo de arreglo o de cosas. Sí, sí, porque... ¿Estás preocupado? ¿Cómo te va a aparecer un poquito por esa casa? ¿Está bien? Está bien. Importante enseñar que las cartas son cartas... Sí, sí. Todas, digamos, normales. No hay una cosa rara. Mira esto. Voy a agarrar así. Y voy a abrir las cartas. ¿Ya? Las voy a dejar así. Todas abiertas. Tengo este carrito, mira. Ponga el dedo encima del carrito. Y puedes avanzar. Entonces, avanzar. Sí o no. Mira. Voy a hacer así. Ponga el dedo aquí encima, por favor. Y hazlo avanzar. ¿Para uno? Sí. ¿Ya no avanza? Espera, espera, espera. Por algo habrá parado ahí el carrito. Espera. El carrito ha parado en estas cartas. Vamos a poner así. 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 Acá. Acá. ¿Está bien? Por favor. El carrito ha parado, ¿ah? Ya no quiere seguir avanzando, ¿ah? Uy, güey. Mira. Ninguna de estas es tu carta, ¿no? No, no, no. Ni esta tampoco, ¿no? Y el carrito ha parado en esa carta. Espera. No quiere avanzar más, ¿ah? Se lo hace. Se lo hace. Y yo quiero... Yo me voy a ir, ya. Escúchame. Te voy a dejar que tú voltees la carta. Tú despides el programa todo. El programa se llama el programa. Fuera de lista, ¿ya? Son tu cámara. Hay que no verte ahí cómo va. Oye, oye. Oye, el carro da banda, cabrón. Ahí está el limón, güey. Te compara uno una vez... Fuera de lista. Lo imagino. Gracias.